FUTBOLEROS ENERO ES NUESTRO Porque en Canal Plus lo damos todo Todos los partidos de Liga del Madrid y del Barça Lo mejor de la Copa del Rey Y si se juega el Madrid-Barça lo verás solo en Canal Plus 1 En enero hasta 12 partidos Todo por solo 14,95 euros al mes hasta el final de la Liga Canal Plus, la casa del fútbol